En una superficie de 21.500 m2, este martes 13 de febrero comenzó la construcción de la tienda Soriana en el municipio de Río Verde, la cual se localizará sobre el boulevard Ferrocarrilero, a un costado del Deportivo. Fue el presidente municipal Arnón Furbiola quien colocó la primera piedra de esta importante cadena de supermercados. El arquitecto Ricardo Sánchez Adrián, gerente de trámites gubernamentales de Soriana, junto al ingeniero Luis Manuel Unibarra, gerente divisional de construcción, explicaron el proyecto de construcción y resaltaron la facilidad para el trámite de permisos. Este mercado Soriana va a contar al frente, en la fachada principal, una parte de locales comerciales que se integran al piso de ventas del mercado Soriana. Los metros cuadrados que vamos a construir, echados, son en promedio 12.400 metros, de los cuales, de esos 12.400 metros, traemos un área de lo que es tienda, de promedio más o menos 9.000 metros cuadrados de tienda. Integrado a la tienda, traemos más o menos 3.000 metros de locales comerciales, los cuales el 50% realizaremos en esta primera etapa, y posteriormente, conforme se vaya desarrollando, haremos la otra parte. Dentro de esos metros totales, traemos un polígono de todo el terreno de 21.500 metros cuadrados, los cuales representan más o menos 10.000 metros cuadrados de lo que es área de estacionamiento, que es donde estamos ahorita aquí presentes. Agradecer todo el apoyo que nos han brindado para la realización, para la gestión, de todos los trámites, de todos y cada uno de los trámites que ya se realizaron, hasta la obtención de la licencia de construcción. El alcalde, Arnold Furbiola, resaltó la inversión de más de 35 millones de pesos, que además producirá un importante número de empleos. Yo creo que deben de andar generando entre unos 100 empleos, a lo mejor un poquito más directos, pero los indirectos, si te fijas, ahorita ya está mucho transportista, gente con maquinaria, albañiles, etc. Entonces, va a haber alrededor de unos 500 empleos nada más en lo que se está construyendo, aparte ya de la operación que debe de llevar, más todos los locales comerciales que conlleva, y bueno, que viene un proyecto de ampliación, donde vienen ya cines y vienen muchas etapas más. La presidenta del DIF, Karina Quintero, añadió que con estas empresas, se abre el abanico de opciones para las amas de casa, para la compra de la canasta básica. En este municipio, que llegue Soriana, pues como ama de casa, yo digo que, pues bienvenida a la sana competencia, siempre se agradece que tengamos varias opciones, pues las amas de casa van a tener varias opciones, por ahí vamos a estar al pendiente de los folletos, a ver en dónde están las ofertas, si nos vamos a un lado, si nos vamos a Soriana. Ante las facilidades de los permisos para estas empresas, el alcalde resaltó la importancia de que se contrate mano de obra de la región. Desde luego que siempre estamos buscando todas las empresas que están trabajando en Río Verde, la única petición que se le hace siempre es que el trabajo sea para los rioberdenses y que se contrate puro personal de Río Verde. Entonces, esa es la petición que siempre nosotros vamos por delante, y con eso que nos atiendan nosotros, desde luego que apoyamos en todo lo demás. A la puesta en marcha de la tienda Soriana, asistieron autoridades municipales de Río Verde, el alcalde de San Nicolás Tolentino y la alcaldesa de Cerritos, quienes destacaron la gestión del Edil Río Verdense para atraer inversiones a la región. De igual forma se sumaron dirigentes obreros y del transporte. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.